Ya mi corazón no volverá a amar Porque solo te volviste por mí Ya mi corazón no volverá a amar Porque nunca más te como yo a ti Ya mi corazón no volverá a amar Porque tus mentiras me han hecho sentir Ya mi corazón no volverá a amar Te arrepentirás de hacerme tanto mal Ya mi corazón no volverá a amar Porque no te abaste contra la pared Ya mi corazón no volverá a amar Yo me lo llamaste sin contestación Y de Puebla para el mundo Ellos son los chiquitones Y de Puebla para el mundo Ya mi corazón no volverá a amar Si con él jugaste solo por maldad Ya mi corazón no volverá a amar Tú lo destrozaste con mucha playa Y de Puebla para el mundo Y de Puebla para el mundo Ya mi corazón no volverá a amar